Hola, ¿qué tal? Soy Pago Navas y este es el vídeo explicativo del curso de coaching en lenguaje no verbal. Tal vez alguna vez te haya hecho alguna de estas preguntas, ¿cómo puedo conseguir que mis palabras lleguen más allá de donde quiero?, ¿cómo puedo imprimir esa fuerza que deseo a aquello que estoy diciendo?, o tal vez a lo mejor has pensado, ¿cómo puedo transmitir a alguien el interés que tengo en él o en ella sin que se me note demasiado?, sobre todo si somos tímidos. A lo mejor también has podido pensar alguna vez, ¿ese gesto significará algo?, ¿esa mirada me tendría que transmitir algún significado?, ¿y esa postura, esa posición corporal significará algo?, ¿por qué hago determinado gesto cuando hablo con determinada persona?, ¿se me nota demasiado o a lo mejor que tengo mucho interés?, ¿se me nota que tengo un problema con ella? Si te has hecho alguna de estas preguntas, te estás preguntando sobre el lenguaje no verbal, por tanto, el curso de coaching en lenguaje no verbal te interesa. El objetivo del curso de coaching en lenguaje no verbal es trabajar directamente sobre casos reales, nuestras habilidades no verbales. Todos somos emisores y receptores de mensajes no verbales, sin embargo, no todos actuamos conscientemente sobre ellos, no todos lo interpretamos de un modo consciente. Es cierto que de un modo inconsciente, todos estamos interactuando con la no verbalidad, pero aquí lo que vamos a intentar es que seas consciente de esta potente herramienta para que puedas sacarle el mayor beneficio en cualquier situación social que tú desees. Vamos a dejarnos de un aula, vamos a olvidar esos temarios pesados, esas situaciones artificiales donde recreamos una situación real para trasladarnos a ese entorno real. Vamos a estar directamente dentro de esa situación para que tú puedas ver la no verbalidad en un primer plano, para que podamos interactuar con la no verbalidad, para que tú puedas proyectar, para que tú puedas ponerte en el punto de mira y por tanto puedas extrapolar todos esos conocimientos que vamos a adquirir a una situación real que la pongas en práctica en el minuto 1 del curso. Plajas limitadas para lograr que cada miembro del grupo pueda trabajar desde el comienzo del curso a la no verbalidad, pueda sacar el mayor beneficio a este curso, podamos trabajar incluso sobre situaciones individualizadas, que en ese momento podamos recrear o podamos vivenciar en el entorno social de Tóndenacón. El mismo va a tener una duración aproximada de 2 horas y cuarto, 135 minutos, por tanto va a ser un curso rápido, va a ser un curso fácil, va a ser un curso económico y va a ser un curso en el que va a poder conseguir ese plus, esa diferencia en cuanto a lenguaje no verbal que ahora mismo te falta y que puedes perfeccionar de un modo rápido, fácil y sobre todo divertido.